Señor, acaba de tener como presidente de Tisla un evento aquí en su ayuntamiento. Para no robar en la entrevista quisiera que por favor nos informara de este evento que viene haciendo con el Congreso del Estado y que es muy importante para las actividades y el corredor turístico de lo que es el Estado de Guerreros. Y que es muy importante porque es un evento muy hermoso en el cual se acaba de ahorita terminando. Sí, es una exposición que nos trae el Archivo General de la Nación junto con los diputados en la Comisión para los Festejos del Bicentenario del Primero Congreso de Gran Agua. Y bueno, es una exposición que vamos a tener aquí y la cual vamos a disfrutar y a conocer la historia de la ruta de Morelos, cómo se crearon los sentimientos de la Nación en esta magna exposición. Sí, señor, pues ya nada más para terminar, ¿quiénes estuvieron presentes en este evento? Estuvieron el diputado Héctor Astudillo, presidente de la Comisión, el diputado Valentín Rafael y el diputado Alejandro Arcos. ¿Su nombre y cargo, por favor? Gustavo López Alcanzador Capetano. Gracias. Gracias.